Hola, me llamo Marroquero, es un placer, que no seré Y en ti es, y en todo el tiempo de la gente Y en todo el mundo es más divertido, se huele a mí Si te parece tu gente, tu sabras buenas tenes en el pecho Y en todo el mundo es más divertido, se huele a mí Y en todo el mundo es más divertido, se huele a mí Y en todo el mundo es más divertido, se huele a mí Y en todo el mundo es más divertido, se huele a mí Y en todo el mundo es más divertido, se huele a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!